No podemos dejar de festejar, ya el año pasado lo tuvimos que obviar por cuestión de la pandemia y este año los chicos son partícipes de este festejo, lo esperan con mucha ansiedad. En otras oportunidades nos ha acompañado la comunidad, los fundadores, pero bueno, en esta oportunidad tuvimos que ser más escasos en cuanto a la invitación y no dejarlo de pasar desapercibido, ya que hay muchos chicos que están desde que se creó el hogar y bueno, y es muy importante para ellos ya que han ido gestando y han sido parte de esta construcción de esta casa, ¿no? Yo te puedo contar de seis años, pero hay gente que trabaja, que hace muchísimos años que está, casi desde su creación y ha sido una construcción colectiva en la cual el personal se convierte, es parte de la familia y ha sido una construcción, ¿no? Una construcción que ha costado muchísimo armar sus raíces, poder ir creciendo también como familia, ir ensamblándose, no ha sido una tarea tan fácil, en la cual también han ido y gente que ha rotado por diferentes cuestiones. Entonces, bueno, son construcciones que son día a día, los chicos también, pérdidas. Entonces, bueno, como toda familia, es un hogar que tiene 14 residentes, con un montón de oportunidades, un montón de cosas desde hogar y que a veces nosotros las tenemos, solo el que vive adentro del hogar puede percibir ese calor de hogar. Hemos hecho externaciones, hay chicos que han vivido muchos años acá y hoy viven en su casa solos, acompañados con proyectos de externación. Pero bueno, creo que estos 19 años, yo creo que sus creadores fueron unos visionarios y también para destacar, es el único hogar en la provincia de Buenos Aires que está subvencionado por el municipio. Creo que a mí me hace re bien acompañando esta posibilidad para que podamos lo mismo como hacemos todos acá adentro y saber las cosas buenas que se viven. Creo que la municipalidad de Tranquilacu y la gente de salud, creo que es una buena chance para que nosotros podamos seguir adelante y podamos tener una buena actividad para todos, aquellas personas que también necesitan para aprender. A cooperadora, presidente de Cumanche, cooperadora, el ayudante de Cumanche, todo eso, un feliz cumpleaños, que lo pasen bien a los papás que vinieron ahí, que tengan un feliz día del amor que fue ayer. Feliz San Valentín, nadie se equivocó, ¿no? Un feliz San Valentín, que la pasen bien y muchísimas gracias. Creo que la idea es ayudar al que no puede a que esté bien cuidado y al que puede ayudarlo a un proyecto de vida que signifique poder salir porque también eso permite a otro que puede ingresar. Entonces, en este esfuerzo compartido, sostenido en el tiempo, donde hemos visto ejemplos de heroísmo, de dar amor, creo que eso también es lo que tenemos que festejar y que tenemos un futuro para seguir construyendo, para seguir trabajando por esta comunidad, por todos los que necesitan algún acompañamiento, algún sostenimiento.